Mirándote a los ojos correría Tienes algo nuevo que contarme Empieza de acoger, no tengas miedo Estás para mañana, se va tarde Estás para mañana, se va tarde ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale machín a rosanne Pregúntale, pregúntale, pregúntale y retras, bergúntale Se te hace tarde Tienes un vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado, y ven también, me van a preparando mi equipaje. Tienes un vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado, y ven también, me van a preparar mi equipaje. Tienes un vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado, y ven también, me van a preparar mi equipaje. ¡Gracias! ¡Hasta la gracia!